hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal en este vídeo os voy a enseñar unas cumplidas que he hecho a la página web shopmisa deciros que hay muchas chicas que están haciendo colaboraciones actualmente con esta página pero no es mi caso vale yo lo he comprado y vamos aunque me lo hubieran regalado si me no sé si hiciera otras colaboraciones con otras páginas lo que sea que me conozcas a ver de sobra que eso no condiciona para nada mi opinión y una página web es esta y hago vídeo porque es quizás os interesa saber que esta página lo que tiene son productos a un dólar vale unos 80 y pico céntimos 90 céntimos o algo así vale ya no está tan bajito el dólar y antes era un dólar 70 céntimos y pues ya no que le vamos a hacer me ha tardado como 15 días en llegar más o menos y bueno hice un pedido a medias con mi madre y a ver los gastos de envío a eeuu la página de eeuu y los gastos de envío a eeuu son 3,95 dólares a españa europa y supongo que el resto de países son 9,95 dólares lo que es bueno altito vale o sea 10 dólares de envío pues para mí es caro el caso es que yo creo que lo que debéis pensar a la hora de comprar que es lo que yo pensé es que vais a comprar o como si os obligaran a comprar 10 cosas a 2 dólares cada una entonces ya no es lo mismo que decir es que estoy pagando por una cosa de un dólar 10 dólares de envío no directamente pensamos que cada cosa nos cuesta 2 dólares compramos 10 cosas 20 dólares y ya está ya no hay dolor de gastos de envío por lo menos así fue mi caso os voy a enseñar las gotitas que cogí bueno en primer lugar cogí esta diadema para el pelo la voy a abrir para que la veáis es de estas que me encantan a mí que sabéis de sobra es así vale con tres cadenitas y aquí tiene pues así vale es muy bonita muy sencilla y bueno los precios no lo voy a decir porque todo vale un dólar vale ser todo 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 luego cogí este pendiente este de aquí vale es de estos que va sujeto así a la oreja y se ve así como que cubre la oreja vale se ven como brillantes y luego me cogí estas gafas un poquito por hacer la coña porque me gustaban vale me ha sido mucha gracia y vi que eran pequeñitas y es verdad que a mí todas las gafas casi todas me quedan súper grandes de este tipo de de coña como yo digo y bueno había muchos colores pero me gustaban las negras tienen muchísimos productos de elf de la gama esencial vale de los que valían un dólar antiguamente y bueno me pedí este múltiple que es el tono spotlight es pues un iluminador en barra como blanquito esta diadema que sinceramente bueno es bonita me gusta pero no me gusta que las flores son de muy mala calidad vale no puedo esperar más por un dólar pero es que directamente son de papel las flores son de papel y pues no me gustaba mucho pedí este pin vale que es para colaborar contra el cáncer el cáncer de mamas y bueno pues para poner una chaqueta o algo me gustó mucho también cogí esta pulsera es que tenían varias cosas y bueno había algunas que todavía no nos estaban sin esto y tiene aquí el lacito otro lo diré es que sé que se llama ea o algo así pero bueno es uno de estos mira aquí lo veis mejor en el cartoncito para que veis como se llevaría y pues así me parece súper mono lo que pasa que no sé se supone que este pequeñito es para ponerte en una oreja y este en la otra vale que se vea toda la oreja cubierta pero no me lo consigo poner no sé no me no me lo consigo poner luego pedí pintalabios de clean color esa marca me encanta y no la venden creo que no la venden en españa no me hagáis mucho caso pero si la venía seguro que no sería a un dólar y por ebay es es cara vale o sea tampoco es que sea muy elevada de unos precios muy caros pero pues no vale un dólar y siempre había querido tener pintalabios de colores y esta marca los tiene clean color vale me cogí estos bueno este ya lo he abierto este se llama skydry este cast of spell es un moladito así pastel y este no sé cómo se llama pero aquí tengo el cartón no me gusta que las cosas no ponga el nombre pero bueno se llama llegó el box y no nos voy a enseñar uno son así y es verdad que bueno pigmentan pero son demasiado cremosos vale y el olor bueno tampoco es que me gusta mucho la sensación de tenerlo en el labio es como un poco de plástico para que me entendáis luego de la misma marca me cogí otros cuatro si no me equivoco que también colores muy discretos muy ponibles pero bueno por un dólar pues no me parecía gran cosa vale eso en este formato se llama femme lipstick de clean color y me cogí el azul que se llama chill attraction y bueno el amarillo uno moladito así como color nude y uno verde deciros que tampoco me han gustado mucho son extremadamente cremosos si que pigmentan vale estos si que pigmentan bastante bien pero no se quedan nada en el labio o sea no sé si me explico pero o sea con nada incluso con hablar ya se van no sé si usando el prep on play de mac o algo puedan durar mejor pero no me han gustado y este también este si me parece más ponible pero se queda es tan cremoso que se queda metido en las grietas del labio y aunque tengas los labios hiper hiper mega hidratados ya os digo que da igual o sea eso da igual porque te marca las líneas lo cogí este de la marca sante que no conocía esta marca y se llama pop pastel y es el tono que tampoco creo que es el 08 o el 02 es que no lo sé porque tampoco lo pone en ningún lado y había roto el papel y bueno es un jumbo así este si me ha gustado mucho es muy rosita pero también me sabe como a perfume vale entonces es una sensación que no me gusta tener en los labios me pedí de la misma marca de sante el tono 07 de los coloretes en stick y bueno también pigmenta muy bien pero bueno es un color que no creo que use en mejillas pero como múltiple pues está bien lo malo que se queda cremosito y pues no no sé cuánta grasa puede aportar a la cara vale yo os digo lo que os digo que no me ha gustado es porque sepáis mi opinión y lo tengáis un poco en cuenta si os animáis a pedir luego del clean color pedí esto que se llama Paris Paris Escape y es un bálsamo 2 en 1 para labios y mejillas me encanta como huele huele a a petit sweet de fresa y bueno es así este color y este si me gusta mucho deja un acabado como empolvado tanto en labios como en mejillas y este si me ha gustado y es el tono 03 de clean color también me cogí este colorete que es el tono 11 gipsy y me parece un tono muy bonito es como un tono amarronado vale lo podéis ver ahí vamos hay que difuminar bien para usar este colorete pero me gusta un montón me recuerda un poco vale no voy a decir aquí que sea un clon pero si que me recuerda ligeramente al a uno de Nash al Deep Throat a ese me recuerda un poquito luego aquí esta paleta es de clean color también no me la esperaba tan grande y es la 03 y bueno las sombras la verdad que son algo por orientas pero no está mal para el precio que tiene y bueno vienen algunas con purpurina como veis bueno se queda bastante a parches y las que son mates que son dos pigmentan muy bien pero se quedan como como a parches también vale no se quedan no se quedan bien bien vale esa diría que son de las mejores vale las que son satinadas pero bueno tampoco es que me haya entusiasmado mucho la verdad la paleta eh bueno sigo me cogí este bronzer de clean color también es el tono eh 2 eh Fiji's Shimmer y me gustó mucho el packaging y es muy muy bonito vale es así es bastante oscuro pero tiene muchos destellitos y fijaos como es es bastante dorado y me ha gustado muchísimo vale porque es un marrón dorado impresionante este si me ha encantado y por un dólar es súper recomendado no se si alcanzaréis a ver el colorcito tan tan bonito que tiene bueno luego pedí otra pulsera más de estas eh cogí estos pendientes que me gustaron un montón no se si ponerme pendientes largos pero bueno para el veranito si que me gustan más cogí también estos de aquí a ver si los consigo sacar a ver si los consigo sacar que oye estas cosas para tenerlas pues para bodas rotizos o para cuando quieres ir un poquito más arreglada está súper súper bien y lo último que pedí creo porque estoy mirando bien ah no pedí algo más y bueno y lo penúltimo que pedí fue este anillo que no lo esperaba tan grande vale es bastante grande pero es muy muy bonito y por un dólar más bonito aún y ahora sí lo último último que pedí fueron estos calcetines tres que me parecieron súper bonitos y me encantaron y también pues por un dólar un dólar pues será caro para unos simples calcetines pero me gustó mucho el diseño y me encantaron y pues nada hasta aquí mi haul de todo a un dólar espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un super besazo con mis manos todos sucias y ya os haré algún vídeo usando alguno de estos labiales porque como pocos son raros y originales y nada muchas gracias por verme espero que os haya gustado y si os gustaba más esta luz que la otra os agradecería que me lo dijerais ya que es luz blanca y la otra es luz naranja y quiero saber un poco qué es lo que os gusta más y nada ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo y un beso